¿Ustedes los resultados que nos ha dado este martillazo son positivos? ¿Cómo los valoran? Yo creo que sí, yo creo que sí, Tomás. Estamos ya recuperando, bueno, hemos dicho que hemos avanzado un 10%, ya posiblemente haya resultados que nos dicen que hemos avanzado un poco más en recuperación de trazabilidad. La misma cantidad de casos, que sí es cierto que pues no es un número que tampoco estemos tranquilos del todo, tener 500, 600 casos, pero también si no hubiéramos aplicado lo que aplicamos, estaríamos en una cifra mucho mayor. De la misma aceleración en camas, UCI, hospitalizaciones, es cierto que tenemos en estos momentos cifras más altas, pero de alguna forma no ha habido una aceleración mayor, ¿verdad? Podría haber sido mucho, mucho mayor. Entonces yo creo que el balance es en general positivo. Yo quería aprovechar ahora que estoy acá en el micrófono, también aclarar que las actividades de los cultos y las misas, recordemos que es con un máximo, máximo de 75 personas y usando cubrebocas, manteniendo 1.8 metros entre burbujas sociales, no se permiten cánticos, ¿verdad? Porque sabemos que cantar en público aumenta el riesgo de transmisión y todas las otras medidas que ya se han estado indicando. ¡Gracias!